Hola muy buenos días a todos los que nos sintonizan a esta hora en primera página seguimos aquí en casa con el compromiso de llevarles toda la actualidad deportiva en el primer punto informativo del país a través de Globovisión de inmediato le damos play ball a nuestro segmento de deportes de primera con buenas noticias para los fanáticos de la pelota y es que si bien las grandes ligas no han arrancado sus acciones si lo han hecho o han hecho lo propio precisamente en la liga surcoreana del béisbol profesional con brillo para un venezolano hablamos de Dixon Machado figura estelar de los gigantes delote justamente esta ex grande liga de los Tigres de Detroit debutó en esta pelota asiática siendo el artífice de la victoria de su equipo con 7 carreras por 2 sobre los Katie Wise gracias a su cuarangular soberbio que mandó en el partido de debut y sus 4 carreras impulsadas siendo además el encargado de darle la vuelta al marcador en el séptimo episodio cuando su equipo se encontraba abajo dos rayitas por una esta liga lleva a cabo unas medidas de seguridad estrictas en esta campaña incluyendo la ausencia justamente de público en los parques se encuentra también la prohibición de apretones de manos y demás celebraciones entre los peloteros como tampoco está permitido escupir en el terreno de juego justamente la liga surcoreana de béisbol había una cadena importante de transmisiones deportivas estadounidenses había manifestado su interés de transmitirla aquí en territorio occidental para llevarle toda la acción de la pelota asiática y como lo decíamos previamente las grandes ligas hasta el momento no ha arrancado sus acciones sin embargo se siguen manejando informaciones en este caso de una posible apertura de la temporada y es que el pasado lunes el ex grande liga norteamericano Trevor Puffield afirmó justamente a través de su cuenta en Twitter que el Spring Training es decir los entrenamientos de la MLB reiniciarían el 10 de junio de acuerdo con supuestas fuentes que maneja este ex pelotero quien no juega desde el año 2018 añadió que el primero de julio sería entonces también la fecha del opening day el cual está retrasado desde el pasado 26 de marzo recordemos debido a la pandemia del COVID-19 leemos justamente la publicación que tiene allí el ex pelotero a través de su cuenta en la red social Twitter y dice ¿Quieres buenas noticias del béisbol? acabo de escuchar de múltiples fuentes que el 10 de junio comenzará el Spring Training 2.0 el primero de julio será entonces el día de la apertura y todos los equipos añade este ex grande liga jugarán en sus estadios de pelota señala que lo discutirá también en su programa que lleva justamente a través de una emisora en Estados Unidos habrá que esperar por supuesto las palabras autorizadas de la MLB el único ente que tiene la palabra final justamente para decidir cuándo comenzaría una tentativa temporada de las grandes ligas vamos a cerrar nuestro segmento deportivo hablando de otros temas que tienen que ver con deporte multidisciplinario y es que los Juegos Mundiales de Playa que debían celebrarse en el año 2021 fueron pospuestos para el año 2023 así lo anunció la Asociación de Comités Olímpicos Nacionales que decidieron posponer dichos Juegos para aliviar un poco entonces la presión sobre los Comités Olímpicos Nacionales que van a centrarse ahora en la preparación por supuesto de sus atletas para los Juegos Olímpicos de Tokio en el año 2021 y los Juegos Olímpicos de Invierno en el 2022 en Beijing la sede de los Juegos Mundiales de Playa del año 2023 no se ha decidido hasta este momento se manejaba Estados Unidos como uno de los posibles candidatos los primeros y únicos Juegos Mundiales de Playa que se han realizado hasta este momento se han celebrado en Doha, Qatar del 11 al 16 de octubre del año pasado ahí se celebraron justamente en 13 competiciones deportivas y se ganaron 38 series de premios así que con esto entonces nosotros completamos nuestro repaso deportivo del día de hoy nuestra Vuelta Olímpica y recordándoles a ustedes que son el jugador más importante en este partido en el que nos disputamos la vida contra el COVID-19 recuerden que unidos somos mejores manténganse en casa con la programación de Globovisión nos vemos mañana con más deportes aquí en Primera Página Feliz Día